Contigo Quiero ver si me estoy Si me despego Quiero conmigo De nada Quiero buscar Encontrar Las horas contigo Quiero Soñar Carices conmigo Quiero peor Conmigo Soñar Quiero Conmigo De nada Quiero Entender Al mundo Contigo Pero Quiero 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 ¡Gracias! 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 Muchas veces pasamos muchas cosas en los colegios como hace unas semanas y todos yo sé que todos ustedes pasaron por lo mismo yo también he estado aquí y fue por lo menos ¡Gracias! 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 semanas muy difíciles para todos nosotros, muy difíciles, pero en la vida pasan tantas cosas y de repente todo pasa, se empieza a sentir que no tiene respuesta, que no tiene respuesta a lo que está pasando, que no tiene sentido, que no sabemos por qué está pasando. Pero Dios, el universo, quien quiera que esté afuera y que nos esté cuidando, todo hay que tener razón de ser y esto nos hace más fuertes, más inteligentes, más sabios. Hay que agarrarnos de él y dejar en que todo va a pasar, todo va a estar bien. Gracias. Gracias.